Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos y predicciones del partido que van a jugar, en este caso, por la fecha 15 de la Serie A en Italia, en el Estadio Renato del Ara, el Boloña, frente al equipo de Napoli. Hoy por hoy el puntero del campeonato, 31 puntos tiene, Inter tiene 30, Fiorentina 29 y Roma, que nosotros lo teníamos como posible aspirante al título, ahora se le sumó la Juve que está con 27, otro que también puede aspirar al título. Y el Boloña tiene una tarea bastante compleja, 18 apenas con 13 puntos, muy errático su presente. Vamos a hablar un poco de los últimos 5 partidos del Boloña. Los doy del último que jugaron hacia atrás, atrás hacia adelante, me parece que es lo mejor, como el último partido primero y el 5 para atrás, el último, me parece la mejor manera. Si alguno piensa que es de otra forma mejor, me lo dice. Bueno, el Torino, el último partido, en la fecha 13, perdió con el Torino 2 a 0 en cancha del Torino. En la fecha 12, en este caso, empató 2 a 2 con la Roma, muy buen resultado ahí. En la fecha anterior, el 7 de noviembre, ya perdí la cuenta, creo que es la 12 o 11, a 11. Le ganó al Gelas Verona, allá en Verona 2 a 0. Le ganó 3 a 2 al Atalanta en la fecha anterior, el 1 de noviembre, y había perdido con el Internacionales, con el Inter de Milán, 1 a 0 también en el de Lara. Así que, de los últimos 5 partidos, perdió 2 y empató 1. La racha del Napoli es inmejorable. Está puntero y viene a full en todos los frentes. Le ganó 2 a 1 nada más y nada menos que al Inter, por la punta. Al Bruje, al Cruz Bruja, por la Europa League, 1 a 0 en visita, ahí en Bélgica. Al Jalas Verona le ganó 2 a 0, ahí en Verona, y después le ganó 1 a 0 al Udinese. Y al Midtilan, 5 a 0, también por la Europa League, tampoco vamos a hablar del Midtilan, equipo que se le pueda hacer de local tantos goles. Con respecto a los partidos que han jugado entre sí, los últimos 5, vamos a ir. El último, jugado también en el de Lara, 2 a 2, el 19 de enero del 2014, recién. El anterior, 3 a 0 ganó Napoli, en el San Paolo, en 2013, 25 de agosto. El 8 de mayo de 2013, por la Serie A del año pasado, 3 a 0 ganó el Napoli. Después, por Copa Italia en el 2012, 2 a 1 ganó el Boloña. Y por Serie A, en el 2012, 3 a 2 ganó también Boloña. O sea que hay dispares, pero bueno, son viejos los partidos del 2012, 2013 y 2014. Este año es la primera vez que se enfrentan. Así que, con respecto a ese pronóstico, es una cuestión de equipo por equipo, ¿no? Pero bueno, si fuera por equipo yo le voy al Boloña. Pero bueno, la realidad del Napoli es otra cosa y hoy en día, por más que vaya de visita, anda bien el Napoli. El Boloña va a estar Antonio Mirante, Luca Rosettini, Oikinobulus, Marlos Oikinobulus, no, Oikinomu, no lo ubico a este chico. Daniele Gastaldelo, Adam Massina, Goffred Unzá, Amadou Diabuara, Mateo Briggi, Luca Rizzo, Matías Destro y Emanuele Giaccherini. Y completan la plantilla que probablemente sea titular en el equipo local. El equipo napolitano, el de Diego, el de Diguito, Maradona, va con un arquero que me va mamá mía, ¿no? Es lo único flojo que tiene por ahí el equipo hoy en día. Pepe Reina en portería, Fausi Goulin, Colibali, Albiol y Gizag en la defensa. Para mí el mejor jugador que tiene el Napoli, Marejamsic, Jorginho, Alan, Higuaín y Lorenzo Insigne para terminar la plantilla del equipo visitante. Que con este 4-3-3 creemos que se va a hacer de la victoria porque está fuerte, está bien. En Boloña no es fácil ganar de visitante, como siempre decimos, pero le va a ganar, creemos que 2-1, no le va a sobrar tanto. Creemos porque aunque Higuaín anda jugando muy bien, está bastante derecho, así que también puede haber aún que otro gol más. Pero bueno, 2-1 a favor del equipo napolitano, del equipo de Diguito, Maradona. Y el que más posible les tiene de anotar es el Pipa Salihuaín, que está dulce, así que muy probablemente anote, casi tenemos la certeza. Este es un pronóstico de verde a amarillo, ¿no? Creemos que en Napoli, ante un equipo del Boloña, igual en Italia es muy difícil jugar de visitante. No es como por ahí equipos grandes, también que Napoli no es un equipo diferente, pero es difícil jugar de visitante. Se te ponen todos atrás y por ahí te lo empatan en el partido. Por eso, cuando uno va a tomar la decisión en este partido, hay que tenerlo bien en cuenta, sobre todo si no llega a jugar alguno de los jugadores, ¿no? Cambios acá son fundamentales. Si no juega Hamsik o si no juega Higuaín, cambia bastante la prestación del equipo napolitano hoy en día. Por eso, la responsabilidad a la hora de apostar es ir sumando detalles, que son los que hacen más o la asertividad. Así que, bueno, es lo que tenemos nosotros. Como siempre digo, el apostar es responsabilidad, hay que tomar todos los recaudos. Y, bueno, lo más importante es estar cerca de la mayor certeza en la información. Así que, les agradezco. Como siempre digo, vamos a comentar. Comenten si me quieren agradecer por algo, si me quieren ayudar. Bueno, haciendo comentarios es la mejor forma de ayudar a mí y a todos los demás que están del otro lado escuchando las previas y que están en vísperas de apostar. Así que, esa es la idea. Veremos cómo va en este día de hoy. No podemos fijarnos del día de ayer. Hicimos 3 de 3. Ayer estamos en los 3 partidos que hemos pronosticado. Hoy son muchos partidos. Veremos cómo nos va hoy en la feria. Para el día de hoy, el que quiere, por ahí, si lo estás viendo hoy, tiene bastantes partidos para mirar. Así que, bueno, nada más, como siempre digo, abajo tenés las vías de comunicación, tenés el Facebook, Twitter personal, podés ahí agregarte y podemos charlar si tenés ganas de cualquier cosa, de pronóstico, de fútbol, más que nada de eso. Gracias, abrazo igual para todos.